Y mire, precisamente ahí en Aguascalientes fue detenido un maestro señalado de presunto abuso sexual en contra de una menor de tres años al interior del Kinder Felipe Pescador. Aquí le informamos la semana pasada de estos hechos que habrían ocurrido durante los festejos del 15 de septiembre. La gobernadora Tere Jiménez aseguró que ningún delito quedará impune en el estado de cerdo que lo... bueno, de verdad, una niña de tres años. Imagínense nada más cómo le jode la vida, ¿no? Maldito infeliz. Hace algunas horas acaban de detener al maestro y que no va a quedar impune, que la pena mínima de una violación es de mínimo 15 años de prisión.